Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos. Así somos. La, 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 la Gracias por ver el video. En este caso estamos hablando de la danza y para ello tenemos a Yasmín Noroño, mejor conocida como Just Dance, coreógrafa, terapista de baile, arroba Just Dance, piso abajo y nos vienes a hablar de el baile como algo que te brinda qué. Profesor, primero es Underscore, o sea, si tú le pones Underscore y entonces te van a llamar las señoras, las señoras me mandan el WhatsApp, ¿qué es este Underscore? ¿Cuál Underscore? ¿Esto es lo mismo que Underscore? No es lo mismo que Underscore, señora. Pero aquí está abajo, señora. Piso abajo, piso abajo. Era justamente lo que quería buscarle la lengua a este hombre tan increíble. Tienen que ver cómo llegó Jazz aquí al estudio, la emoción fue total y no te culpo porque bueno, profe, es una figura. Yo no he querido desmentirle de que no soy la persona que ya cree que soy, usted primero me había confundido con Underscore Romero, ella de pensar que tú eres Kiara y yo soy Romero. Mira, pero háblanos de esto porque tú comienzas como terapeuta o tú comienzas como bailarina. Bueno, realmente no soy bailarina profesional, bailo empíricamente desde que tengo cinco años de edad, pero con los años me he dado cuenta de que cuando te mantienes en una actividad física, pues tu cuerpo, digamos que hace una memoria muscular distinta, te puedes recuperar más rápido de las enfermedades, tienes un sistema inmune muchísimo más protegido, pero cuando haces ejercicios. Entonces, hice dos ACVs y químicos transitorios, tuve un accidente automovilístico de los cuales siempre me he recuperado muy, muy bien y por eso es que yo digo que no podía tener otro nombre que terapias de baile, porque eso es lo que ha hecho conmigo, una terapia. A ver, cuando dices que tuviste estos episodios, los ACVs, eso pasó antes de que tú encontraras el baile como forma terapéutica, porque sé que bailas desde los cinco años, pero quizá encontraste como este camino en la comunidad que tienes, que es bastante grande, o ya venías tú impartiendo estas terapias a través del baile y luego entonces la vida te demostró que estabas listo y preparada. La vida me demostró y después de tanto estudiar y tantas experiencias, te demuestra, mira, por supuesto que ha hecho una terapia en tu vida, por supuesto que te ha ayudado a recuperarte, después que tú lees todos los beneficios que tiene bailar y tener una actividad física, tú entiendes de que definitivamente hacer ejercicio, tener una vida saludable es toda una terapia. Y no te pasa como, sé que hay gente a la que le pasa, de los que yo conozco que trabajan en gimnasios o que trotan, por ejemplo los que trotan en la floresta todas las mañanas, que ven ir y venir 90 tendencias de moda, de bueno, ahora hay que levantar cauchos, no, ahora hay que dar unas cuerdas, no, ahora la cosa es... Ahora no come tres días. No come tres días, ahora es que te comes el pescado crudo y no te echas el sobrante. Ahora, y sabiendo que en el fondo los ejercicios son los ejercicios, y que al final una cuestión tan sencilla como bailar, hecha con disciplina, hecha en un horario, hecha con repetición, con constancia, tiene los mismos efectos que, bueno, no, acabamos de reinventar la calistenia, el otro día me encontré uno que, calistenia es una palabra de miel, porque este niño está reinventando qué, ahora van a reinventar el tequeño también. Estoy de acuerdo contigo, creo que todo es modismos, porque lo que es ha sido y no lo hemos inventado ninguno de nosotros, O sea, nadie inventó bailar, de hecho, hay tribus que toda la vida han danzado, bien sea por la lluvia, por el sol, por la pubertad, etcétera, etcétera, o sea, siempre hemos bailado, siempre la danza ha existido. A ver, 100%, pero no es secreto para nadie quienes vayan ya a tu Instagram, arroba justdance, que además me gusta onomatopégicamente, estamos ahí, solo baila, ¿no? Fonéticamente, exacto, fonéticamente vamos ahí. Just Dance. Just Dance. ¿Cómo surgió esta comunidad? Porque hay mucha gente que te está apoyando y que no solamente son venezolanos, háblanos un poquito de este proyecto, ¿surgió de una manera orgánica o sí lo tenías en mente y fue como una visión? Nace durante la pandemia, porque tenemos que, yo estuve muy deprimida los primeros días, veníamos de un proyecto maravilloso en la ciudad, recuperando plazas, conectando con muchísima gente, de hecho, nuestra última actividad, logramos tener más de 700 personas reunidas en una plaza, Plaza Villa Alianza, en Puerto Ordaz, y estábamos súper fascinados porque dijimos, nada, si esto pasa en esta plaza, ¿qué va a pasar cuando podamos llegar a la Monumental o al Estadio Cachamay? Porque esa es mi idea. Claro, tenías unas metas que iban en crecimiento y ibas logrando cada etapa de ese camino. Claro, y siempre en pro de las comunidades, ¿sabes? De ayudar, de motivar, porque hemos estado, todos estamos claros que hemos estado así como dormidos, ¿no? Como tú dices, todos los modismos, CrossFit y tal y tal y todas esas cosas que en realidad, si tú no haces, si tú no eres constante, no eres disciplinado y no te amas, nunca nada te va a fusionar. O sea, puedes hacer el invento número uno, el que apareció esta mañana, pero si no cumples con esta regla que yo le digo, la regla máxima, constancia, disciplina y amor propio, por favor, olvídenlo. Pero hay un factor también que hay que mencionar que es el de la desinhibición, es decir, la persona que está dispuesta a bailar frente a otros, que de repente siente, no soy el mejor bailerín del mundo, me puedo perder, aprende a reírse de sí mismo, aprende a no estar reparando a que los demás te juzguen. O sea, creo que lo que tú planteas con estos bailes colectivos también tiene que ver con el relajarse, relajarse y entregarse de cada quien lo va a hacer en la medida de lo que lo puede hacer y el resto más bien te ayuda a esa, ok, aquí hay una ola sobre la que me puedo montar. Y dejar el ego, ¿no? Bueno, acabas de decir la palabra mágica, ego. Ahí la gente dice, pero ¿por qué tú bailas en tacones y nosotros no podemos ir en tacones? Así que yo lo hago porque simple y llanamente para mí es una celebración y la vida no merece menos, ¿sabes? Despertarte y saber que vas a saludar a tu familia, a los tuyos, a darle la bendición a tus hijos, yo creo que ya eso es digno de celebración y a mí me gusta celebrarlo por todo lo alto. 100%. ¿Sabes? Tacones, plumas, pelo, ¿cómo se llama? Lentejuelas, brillo, creo que es así. Pero tú, yo te invito a celebrar la vida conmigo, pero para que celebres la tuya, como tú te sientas cómodo. Ahí no hay una marca que tú tienes que seguirme. No, ahí trabajamos ambos hemisferios, sí, porque es lógico. Dentro de una terapia, tú tienes que trabajar con tu cuerpo, ¿sabes? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, pero no hay unas coreografías que tú quieras decir, ay, la clase me la perdí hoy. No, no, no. Ahí tú vas a conectar contigo, principalmente, que es lo que está diciendo el profesor. ¿Sabes? Desinhibirte, vas a liberar estrés, vas a ser tú misma, porque todos tenemos un artista por dentro, ¿sabes? El que va a bailar, sabe que tiene ese clavito que se quiere sacar, ¿sabes? Ay, yo quiero ser como Shakira, yo quiero ser como Kiara, yo quiero ser como el profesor briseño, que imagino que también bailará, ¿no entiendes? Yo, ¿tú bailas? No sé, no, no. Tengo un callo en la oreja. Me falta verte ahí. Ay, qué horror. Un callo en la oreja que me impide bailar, pero no tengo ningún problema. Pero te puedes unir. No me acompleja. Las edades de la gente que participa en los eventos al aire libre, ¿qué predomina allí? Es variada, pero predomina 35 en adelante. O sea, tengo alumnas de 70 y pico que no lo puedes creer, lo bien que lo hacen. Yo creo que es un tema... Si se mueren es culpa tuya. También. Yo creo que no solamente es un tema de salud, sino que lo que hablábamos del ego, creo que a medida que uno va envejeciendo, te va importando un poco menos lo que piensen de ti. Absolutamente. Entonces, quizá por eso la gente que se anima, es la gente que ya no tengo nada que perder y no me importa que piensen o digan lo que sea. Y ya se entra así. Que es muy loco, porque además el adolescente es uno de los que está más preocupado por qué van a decir de mí. Y tú dices, pero si tú todavía no has construido una reputación. O sea, yo te entiendo que tú llegas a los 35 años con una reputación perfecta en todos los ámbitos de tu vida, trabajo, etcétera. Y tú estés preocupado que van a pensar de mí. Pero a los 14, ¿tú qué crees? ¿Que tú eres quién? Claro. El Justin Bieber. Que te van a estar. Pero es interesante que tú nombras de 70 y pico de años y en Portugal, por ejemplo, que se practica muchísima medicina preventiva, es el énfasis que coloca la nación y por eso no tienen que atender tantas enfermedades como se atienden en otros lugares del mundo. Esto de la danza en público está institucionalizado en unas casas que tienen los portugueses en distintas comunidades donde se conocen con nombre y apellido a todas las personas de la tercera edad. Y me llama la atención si has visto gente que te ha dado esos testimonios de esto fue lo que me sacó de la casa o me salvó. Sí, ¿cómo no? Por supuesto. Hay una señora que, mira, al igual que yo, hizo un ACV hace cinco años y ahorita después de estar bailando, viéndonos a través de internet, porque las terapias las hacíamos vía online, por Zoom, y ella me dice, mira, Yasmín, yo soy otra. O sea, es que si lo hizo conmigo, claro que lo puede hacer con otras personas. Pero es lo que te digo, es querer. Graba esa frase allí. Graba esa frase allí, si lo hizo conmigo, lo puede hacer con otras personas. Pero es para tener el soundbite. ¿Solo para tenerlo? Para tenerlo allí. Y yo después te digo, ¿qué vamos a hacer con eso? Muy bien. Mira, Jazz. La gente se contacta también por las redes, ¿no? Sí, asumo que, claro, y quiero saber dónde te puedo encontrar. O sea, yo quiero ahora bailar. Yo te vi, yo dije, vamos a ver aquí a Jazz Dance. Y cuando vi esta mujer, dije, bueno, nada, voy a pasar pena, como estabas diciendo tú, profe, pero me parece que está muy interesante. Es que ahí está el punto, no vas a pasar pena. Te vas a sentir tú también que no vas a ver a los lados más que para conseguir amistades, porque ese es otro de los comentarios que van al parque y han conseguido un amigo. No conocían a nadie, llegaron y ahora tienen un grupo de amigos que van a comer helados, que salen a caminar juntos. O sea, yo creo que eso es muy bonito. ¿En qué parque? ¿Dónde estás? Parque Generalísimo Francisco de Miranda, antiguo Parque del Este. Listo, claro. En la concha acústica. Qué buen plan. ¿En la parte de la concha acústica? ¿Cuál es el horario? Cinco y media de la tarde. ¿Sábado y domingo? No, solamente los viernes, mana. Ah, los viernes, mana. Somos, ajá. Me encanta que trajiste a Charles aquí. Charles, todo así, no me voy a poder, espérate. ¿Sabes qué? Charles fue mi primer jefe en una pasantía en otra radio hace mucho tiempo. Qué maravilla. ¿Sí? Están haciendo señas. Pero ya va, sí, sin decir que amo al profesor Briseño. Lo amo, o sea, lo amo. Me encanta. Diga algo, no importa. Yo amo la pizza. Estamos diciendo lo que amamos todos. Porque en este momento, en un carro que se está dirigiendo, probablemente hacia el cafetal, hay una mujer diciendo, viví con él. Entonces, yo pensé que, al revés, yo pensé que, estás tipo, defendiendo lo suyo. No, no, está a punto de decir, llévatelo, llévatelo dos días, y te digo dos días porque sé que me lo vas a devolver, pero si lo devuelves a las 24 horas, también no hay problema. Yo la veo súper enamorada. También lo acepto. Sí. Ok, ya están, entonces hasta los viernes, a las 5 de la tarde, en la concha acústica, para todos los que se quieren acercar de cualquier edad, de cualquier género, es una terapia que es importante que insistamos en las dos cosas. Por un lado, la parte física, pero por otro lado, el sentido de comunidad. El estudio más largo que hay sobre salud en el mundo, es un estudio que tiene Harvard, donde hay personas que tienen 80 años que los han estado, les están monitoreando. Y el factor que determina salud, no ejercicio, aunque la gente quiere creerlo, es el contacto en las amistades. Tener amistades, tener con quién hablar, con quién, inclusive hasta pelear, pero tener esas personas cercanas, y eso nos está haciendo falta, que haya esos tipos de eventos como el que tú estás planteando. Si yo bailé al lado tuyo, ya podemos hablar. Ya para dónde. Ya te puedo pedir que me cuides el gato. De hecho, es importante que sepan que las terapias tienen como concepto 60 minutos para celebrar y agradecer la vida. Y uno de los principios que utilizamos es uno que se hace con el mindfulness, que es la meditación, y nosotros hacemos meditación activa. Entonces, el propósito de las terapias no es solamente bailar y estar físicamente bien, no, es también un tema de llevar a las personas a concentrarse, que estén allí viviendo el momento presente, que es tan complicado que lo hagamos. O sea, siempre estamos pensando qué va a pasar mañana, Dios mío, con qué no vamos a encontrar, o viviendo en el pasado. Así es. El 4 de mayo, señoras y señores. El 4 de mayo. Viste, yo sabía que iba a... Ay, bueno, ya mira, ven, pero ya no entiendo. El 4 de mayo no, sí, todavía no se anuncia. Sí, no, no, sí. El 4 de mayo se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas, muchachos. Se vienen cositas el 4 de mayo. Por favor, entiéndame que estoy nerviosa, estoy al lado. Es el día de la fuerza, May the 4th. Mi gira europea, una de las fechas, es primero de mayo, sorpresa. Y la gente está aquí, pero ¿para qué ciudad vas a ir? Y es que no lo he podido terminar de anunciar. Pero yo sé que va algo allí, entonces uno dice sorpresa, para que no la anote es el calendario. Bueno, lo que sí está claro es que vamos a España, eso sí está claro. Ah, qué bueno, sí, ya vi. Y que el 4 de mayo es el día de Star Wars, May the 4th. Ah, ese día es con música de las galaxias. No me sigas buscando la lengua. Vamos a bailar al ritmo del imperio. Pendiente, lo que sí es que va a haber un evento muy importante en el C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-T, donde están todos invitados. Arroa, Jazz Dance, doble S, dance, y luego piso abajo o underscore, para que usted pueda dar. Y si no se va al parque Francisco Miranda, mejor conocido como Parque del Este, en La Concha Acústica, viernes 5 de la tarde, ¿correcto? Sí, señor. Bueno, nosotros nos acabamos. Ahí nos tenemos que ver. Ahí nos tenemos que ver. Tenemos el fin de semana completo. Tenemos que ir a esto, tenemos que ir a ver la de Oris Wells. Sí, el viernes bailamos. Y con las dos entrevistas que vienen en la obra nacional, o sea, se nos compone, estamos. Nos vamos a ver, Ingrid. Necesito. Te lo devuelvo el lunes. Necesito un multiverso, un universo paralelo, porque no puedo asistir a todas estas cosas. Y nuestros hijos, pues, sin padres, todo el fin de semana. Hijos, este universo paralelo, no tenemos hijos. Estamos solteros, felices. Mira, vamos a despedir esta primera hora del programa, ya venimos. Además que venimos a saludar a todas las ciudades que se van a conectar con nosotros. Esto es Ya No Estoy Pa' Eso. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas. 104.5 en Barquisimeto. 91.5 en Puerto La Cruz. 107.3 en Maracaibo. 103.5 en Ciudad Bolívar. La Guaira. 105.5. 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Porto Ordaz. 96.3 en Maturino. 103.9 en Guarenas. 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos. Así somos. Científicos británicos desarrollaron el primer análisis de sangre del mundo que podría detectar cáncer en el cerebro sin cirugías invasivas y riesgosas. Aquí te contamos los prometedores detalles. La prueba es llamada biopsia líquida por sus creadores y ayudará especialmente a pacientes con tumores ubicados en zonas muy profundas del cerebro. Esta puede detectar células tumorales circulantes en la sangre que pueden analizarse con el mismo detalle celular que una muestra de tejido real. El grupo resalta que el análisis de sangre tiene entre sus ventajas que es de bajo costo y que gracias a esto se podrían acelerar los procesos de diagnóstico de la enfermedad. De esta forma, los pacientes podrían comenzar sus tratamientos lo antes posible y aumentar sus tasas de supervivencia. La Asociación de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos calificó la investigación como una terapia innovadora y esta designación se otorga después de una evaluación rigurosa que demuestra el potencial del producto. Ahora los responsables realizarán ensayos más amplios y si estos son exitosos, esta nueva prueba de sangre podría estar disponible en los centros de salud dentro de dos años. El aviso de Estados Unidos de restablecer las sanciones a Venezuela si no se cumple con el Acuerdo de Barbados abre varios escenarios de cara a las elecciones presidenciales. ¿Cuáles serían? El plazo dado por la Casa Blanca al gobierno venezolano para tomar las decisiones correctas es hasta abril, lo que limitaría la renovación de la licencia general para la producción petrolera y gasífera. Venezuela podría dejar de percibir entre 5.000 a 6.000 millones de dólares si cesa la flexibilización a algunas sanciones petroleras de acuerdo a la firma ecoanalítica que destaca que el país pasaría de un crecimiento de 10 a 4%. Este panorama sí se mantiene en los permisos a Chevron y a petroleras europeas en vista de que casi 90% de los ingresos externos dependen del petróleo. Pero los pronósticos no implican un costo únicamente para Venezuela, según el analista Luis Vicente León. Estas medidas representan consecuencias negativas de igual manera para Estados Unidos, que se encamina a unos comicios presidenciales con Donald Trump, que se perfila como favorito para volver a la Casa Blanca y con un Joe Biden que tratará de conseguir la reelección. Y todo ello tambalearía los acuerdos migratorios y la política en el continente y precisamente desde la vicepresidencia venezolana se amagó con la posibilidad de revocar los vuelos de repatriación de migrantes a partir del 13 de febrero. Son escenarios inciertos hasta tanto. Las partes no logran consensos que aclaren las diferencias en pro del bienestar nacional. Estados Unidos aumentó las tarifas de varios trámites migratorios. Conozca los detalles. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció los incrementos que entrarán en vigencia a partir del 1 de abril de 2024 y que afectan principalmente a los trámites para visas de empleo y permisos de trabajo. En el caso de la visa H-1B para trabajadores especializados, el precio aumentó de 10 a 215 dólares. El trámite de residencia permanente tendrá ahora un costo de 1.440 dólares, el de permisos de trabajo costará 520 dólares y la solicitud de naturalización subirá a 760 dólares. Este es el primer incremento en los costos desde hace más de siete años y la agencia mantuvo exenciones y descuentos para solicitantes como víctimas de trata de personas, violencia doméstica y miembros del servicio militar estadounidense. Se espera que el aumento de las tarifas permita procesar de forma más oportuna las solicitudes, ya que las ganancias permitirían recuperar el costo total de las operaciones, la contratación de nuevo personal, asegurar el aumento obligatorio de salarios y expandir los programas humanitarios. Responsable de diversos asesinatos para defender su territorio y madre de cuatro hijos. Una mujer que, según dicen, era despiadada y hasta el mismo Pablo Escobar le temía. Su nombre, Griselda Blanco, y salió a relucir luego del estreno de una serie de Netflix protagonizada por la colombiana Sofía Vergara. Pero ¿qué es verdad y qué es ficción en esta historia? Advertimos, hay algunos spoilers. De acuerdo con la cadena BBC, en la serie Griselda tiene dos maridos, pero en la realidad tuvo tres. Todos están muertos. En la ficción, la protagonista mata a uno de ellos y de esto no hay indicios. Según el periodista colombiano José Guarnizo, quien lleva 12 años investigando la historia de Griselda Blanco, la madrina no se entregó a las autoridades como estrategia para huir de sus enemigos. No es fácil comprobar si Pablo Escobar llegó a temer de la viuda negra, pero sí se sabe que se conocieron y fueron enemigos, tensión que terminó sacando a Griselda de Colombia hasta Miami. Su declive llegó cuando termina en la cárcel donde estuvo 19 años presa y no 7 o 13 como se apunta en la serie. Ahora, ¿por qué gustan tanto las narconovelas? El Señor de los Cielos, El Patrón del Mal y ahora Griselda son producciones que tienen algo en común, narcotráfico. Omar Rincón, conocido crítico de televisión, asegura que las narcotelenovelas se miran porque representan una posibilidad catártica para el televidente de entrar a ese mundo extraño del narco, para escandalizarse, pero también para reconocerse. Por su parte, el experto en medios Germán Rey dice que las narconovelas están correlacionadas con el contexto de un país y lamenta que los modos de vida impulsados por la mafia hayan llegado a la televisión. Científicos británicos desarrollaron el primer análisis de sangre del mundo que podría detectar cáncer en el cerebro sin cirugías invasivas y riesgosas. Aquí te contamos los prometedores detalles. La prueba es llamada biopsia líquida por sus creadores y ayudará especialmente a pacientes con tumores ubicados en zonas muy profundas del cerebro. Esta puede detectar células tumorales circulantes en la sangre que pueden analizarse con el mismo detalle celular que una muestra de tejido real. El grupo resalta que el análisis de sangre tiene entre sus ventajas que es de bajo costo y que gracias a esto se podrían acelerar los procesos de diagnóstico de la enfermedad. De esta forma, los pacientes podrían comenzar sus tratamientos lo antes posible y aumentar sus tasas de supervivencia. La Asociación de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos calificó la investigación como una terapia innovadora y esta designación se otorga después de una evaluación rigurosa que demuestra el potencial del producto. Ahora los responsables realizarán ensayos más amplios y si estos son exitosos, esta nueva prueba de sangre podría estar disponible en los centros de salud dentro de dos años. El aviso de Estados Unidos de restablecer las sanciones a Venezuela si no se cumple con el Acuerdo de Barbados abre varios escenarios de cara a las elecciones presidenciales. ¿Cuáles serían? El plazo dado por la Casa Blanca al gobierno venezolano para tomar las decisiones correctas es hasta abril, lo que limitaría la renovación de la licencia general para la producción petrolera y gasífera. Venezuela podría dejar de percibir entre 5.000 a 6.000 millones de dólares si cesa la flexibilización a algunas sanciones petroleras de acuerdo a la firma ecoanalítica que destaca que el país pasaría de un crecimiento de 10 a 4%. Este panorama sí se mantiene en los permisos a Chevron y a petroleras europeas en vista de que casi 90% de los ingresos externos dependen del petróleo. Pero los pronósticos no implican un costo únicamente para Venezuela. Según el analista Luis Vicente León, estas medidas representan consecuencias negativas de igual manera para Estados Unidos, que se encamina a unos comicios presidenciales con Donald Trump, que se perfila como favorito para volver a la Casa Blanca y con un Joe Biden que tratará de conseguir la reelección. Y todo ello, tan variaría los acuerdos migratorios y la política en el continente y precisamente desde la vicepresidencia venezolana se amagó con la posibilidad de revocar los vuelos de repatriación de migrantes a partir del 13 de febrero. Son escenarios inciertos hasta tanto. Las partes no logran consensos que aclaren las diferencias en pro del bienestar nacional. Estados Unidos aumentó las tarifas de varios trámites migratorios. Conozca los detalles. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció los incrementos que entrarán en vigencia a partir del 1 de abril de 2024 y que afectan principalmente a los trámites para visas de empleo y permisos de trabajo. En el caso de la visa H-1B para trabajadores especializados, el precio aumentó de 10 a 215 dólares. El trámite de residencia permanente tendrá ahora un costo de 1.440 dólares, el de permisos de trabajo costará 520 dólares y la solicitud de naturalización subirá a 760 dólares. Este es el primer incremento en los costos desde hace más de siete años y la agencia mantuvo exenciones y descuentos para solicitantes como víctimas de trata de personas, violencia doméstica y miembros del servicio militar estadounidense. Se espera que el aumento de las tarifas permita procesar de forma más oportuna las solicitudes, ya que las ganancias permitirían recuperar el costo total de las operaciones, la contratación de nuevo personal, asegurar el aumento obligatorio de salarios y expandir los programas humanitarios. Responsable de diversos asesinatos para defender su territorio y madre de cuatro hijos. Una mujer que, según dicen, era despiadada y hasta el mismo Pablo Escobar le temía. Su nombre, Griselda Blanco, y salió a relucir luego del estreno de una serie de Netflix protagonizada por la colombiana Sofía Vergara. ¿Pero qué es verdad y qué es ficción en esta historia? Advertimos, hay algunos spoilers. De acuerdo con la cadena BBC, en la serie Griselda tiene dos maridos, pero en la realidad tuvo tres. Todos están muertos. En la ficción, la protagonista mata a uno de ellos y de esto no hay indicios. Según el periodista colombiano José Guarnizo, quien lleva 12 años investigando la historia de Griselda Blanco, la madrina no se entregó a las autoridades como estrategia para huir de sus enemigos. No es fácil comprobar si Pablo Escobar llegó a temer de la viuda negra, pero sí se sabe que se conocieron y fueron enemigos, tensión que terminó sacando a Griselda de Colombia hasta Miami. Su declive llegó cuando termina en la cárcel donde estuvo 19 años presa y no 7 o 13 como se apunta en la serie. Ahora, ¿por qué gustan tanto las narconovelas? El Señor de los Cielos, El Patrón del Mal y ahora Griselda son producciones que tienen algo en común, narcotráfico. Omar Rincón, conocido crítico de televisión, asegura que las narcotelenovelas se miran porque representan una posibilidad catártica para el televidente de entrar a ese mundo extraño del narco, para escandalizarse, pero también para reconocerse. Por su parte, el experto en medios Germán Rey dice que las narconovelas están correlacionadas con el contexto de un país y lamenta que los modos de vida impulsados por la mafia hayan llegado a la televisión. Científicos británicos desarrollaron el primer análisis de sangre del mundo que podría detectar cáncer en el cerebro sin cirugías invasivas y riesgosas. Aquí te contamos los prometedores detalles. La prueba es llamada biopsia líquida por sus creadores y ayudará especialmente a pacientes con tumores ubicados en zonas muy profundas del cerebro. Esta puede detectar células tumorales circulantes en la sangre que pueden analizarse con el mismo detalle celular que una muestra de tejido real. El grupo resalta que el análisis de sangre tiene entre sus ventajas que es de bajo costo y que gracias a esto se podrían acelerar los procesos de diagnóstico de la enfermedad. De esta forma, los pacientes podrían comenzar sus tratamientos lo antes posible y aumentar sus tasas de supervivencia. La Asociación de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos calificó la investigación como una terapia innovadora y esta designación se otorga después de una evaluación rigurosa que demuestra el potencial del producto. Ahora los responsables realizarán ensayos más amplios y si estos son exitosos, esta nueva prueba de sangre podría estar disponible en los centros de salud dentro de dos años. El aviso de Estados Unidos de restablecer las sanciones a Venezuela si no se cumple con el Acuerdo de Barbados abre varios escenarios de cara a las elecciones presidenciales. ¿Cuáles serían? El plazo dado por la Casa Blanca al gobierno venezolano para tomar las decisiones correctas es hasta abril lo que limitaría la renovación de la licencia general para la producción petrolera y gasífera. Venezuela podría dejar de percibir entre 5 mil a 6 mil millones de dólares si cesa la flexibilización a algunas sanciones petroleras de acuerdo a la firma ecoanalítica que destaca que el país pasaría de un crecimiento de 10 a 4 por ciento. Este panorama si se mantienen los permisos a Chevron y a petroleras europeas en vista de que casi 90 por ciento de los ingresos externos dependen del petróleo. Pero los pronósticos no implican un costo únicamente para Venezuela. Según el analista Luis Vicente León, estas medidas representan consecuencias negativas de igual manera para Estados Unidos que se encamina a unos comicios presidenciales con Donald Trump que se perfila como favorito para volver a la Casa Blanca y con un Joe Biden que tratará de conseguir la reelección. Y todo ello tambalearía los acuerdos migratorios y la política en el continente y precisamente desde la vicepresidencia venezolana se amagó con la posibilidad de revocar los vuelos de repatriación de migrantes a partir del 13 de febrero. Son escenarios inciertos hasta tanto. Las partes no logran consensos que aclaren las diferencias en pro del bienestar nacional. Estados Unidos aumentó las tarifas de varios trámites migratorios. Conozca los detalles. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos anunció los incrementos que entrarán en vigencia a partir del 1 de abril de 2024 y que afectan principalmente a los trámites para visas de empleo y permisos de trabajo. En el caso de la visa H1B para trabajadores especializados el precio aumentó de 10 a 215 dólares. El trámite de residencia permanente tendrá ahora un costo de 1.440 dólares, el de permisos de trabajo costará 520 dólares y la solicitud de naturalización subirá a 760 dólares. Este es el primer incremento en los costos desde hace más de 7 años y la agencia mantuvo exenciones y descuentos para solicitantes como víctimas de trata de personas, violencia doméstica y miembros del servicio militar estadounidense. Se espera que el aumento de las tarifas permita procesar de forma más oportuna las solicitudes ya que las ganancias permitirían recuperar el costo total de las operaciones, la contratación de nuevo personal, asegurar el aumento obligatorio de salarios y expandir los programas humanitarios. Responsable de diversos asesinatos para defender su territorio y madre de cuatro hijos. Una mujer que según dicen era despiadada y hasta el mismo Pablo Escobar le temía. Su nombre Griselda Blanco y salió a relucir luego del estreno de una serie de Netflix protagonizada por la colombiana Sofía Vergara. ¿Pero qué es verdad y qué es ficción en esta historia? Advertimos, hay algunos spoilers. De acuerdo con la cadena BBC en la serie Griselda tiene dos maridos pero en la realidad tuvo tres. Todos están muertos. En la ficción la protagonista mata a uno de ellos y de esto no hay indicios. Según el periodista colombiano José Guarnizo quien lleva 12 años investigando la historia de Griselda Blanco la madrina no se entregó a las autoridades como estrategia para huir de sus enemigos. No es fácil comprobar si Pablo Escobar llegó a temer de la viuda negra pero sí se sabe que se conocieron y fueron enemigos tensión que terminó sacando a Griselda de Colombia hasta Miami. Su declive llegó cuando termina en la cárcel donde estuvo 19 años presa y no 7 o 13 como se apunta en la serie. Ahora ¿por qué gustan tanto las narconovelas? El Señor de los Cielos El Patrón del Mal y ahora Griselda son producciones que tienen algo en común narcotráfico. Omar Rincón conocido crítico de televisión asegura que las narcotelenovelas se miran porque representan una posibilidad catártica para el televidente de entrar a ese mundo extraño del narco para escandalizarse pero también para reconocerse. Por su parte el experto en medios Germán Rey dice que las narconovelas están correlacionadas con el contexto de un país y lamenta que los modos de vida impulsados por la mafia hayan llegado a la televisión. Científicos británicos desarrollaron el primer análisis de sangre del mundo que podría detectar cáncer en el cerebro sin cirugías invasivas y riesgosas. Aquí te contamos los prometedores detalles. La prueba es llamada biopsia líquida por sus creadores y ayudará especialmente a pacientes con tumores ubicados en zonas muy profundas del cerebro. Esta puede detectar células tumorales circulantes en la sangre que pueden analizarse con el mismo detalle celular que una muestra de tejido real. El grupo resalta que el análisis de sangre tiene entre sus ventajas que es de bajo costo y que gracias a esto se podrían acelerar los procesos de diagnóstico de la enfermedad. De esta forma los pacientes podrían comenzar sus tratamientos lo antes posible y aumentar sus tasas de supervivencia. La asociación del lanzamiento como quieran llamar del salado que tienen ustedes y yo no fui porque no es que era un horario en que yo tenía que recoger a la chama y ustedes arrancaron no solamente tarde sino estuvieron como hasta las 11 en ese taquete. ¿Qué fue lo que inauguraron ustedes ayer? Oye, la escuela Centro de Formación Cultural en los espacios de la Torre PIG antiguamente conocida como el Procter & Gamble y bueno, estamos ahí en la mezanina es una escuela de teatro musical para bebés de seis meses hasta adultos de cien años si quieres. Hay señoras que están casadas con bebés de cuarenta y cinco años Sí, para que tú veas hay full gente y en este caso la idea es que la gente haga formación en teatro musical o en distintas disciplinas o sea, es uno solo En teatro musical empezamos por allí porque es lo que tenemos desde hace once años Que hay un revival del teatro musical la gente debe saber quienes están escuchando a nivel nacional a quienes le damos un saludo nacional Hola Me encanta entre a ver, los miserables Don Quijote Matilda se dio pues que la gente sintió que esto era algo que podían hacer a lo que se podían dedicar o a lo que podían dedicarse inclusive pues no al tiempo completo pero a lo que se le podía dedicar en Ría y sobre todo que hay gente en el país que domina el género del teatro musical y que usted puede recibir clases Que está preparada porque a veces los actores es mucho un tallercito por aquí una cosita por allá en mi caso yo estudié teatro musical en Inglaterra y tengo la licenciatura soy licenciada en teatro musical y por eso al volver junto a Claudia Salazar mi socia pues montamos la escuela en los espacios del centro cultural Chacab en aquella primera etapa hace 10 años 11 años este año y pues ahora ya dijimos bueno vamos a lanzarnos al negocio completo y la idea es esa formar una industria del teatro musical y se llama show business por algo es un negocio o sea queremos que la gente entienda y los artistas entiendan como generadores de dinero generadores de una vida para poder vivirla exacto porque aquí tenemos la mala costumbre de entender el teatro como que eso es una vocación hay un misticismo una mística o esos hippies es que trabajas con tanta mística trabajas con tanta mística que no estás comiendo eso es lo que significa trabajar con mucha mística y no tiene por qué ser así no tiene por qué ser así y obviamente la idea es dar la estructura que permita que la gente pueda formarse y por supuesto tener acceso pues a trabajos que sean remunerados de la manera en que deberían ser y el otro aspecto que es para los chamos el tema de los chamos que se suelten en tarima que entiendan de música que entiendan de espacios que entiendan de lenguaje no verbal que cuando llegan adultos mire que le tiene que dar un taller de oratoria al niño porque él habla con las manos atrás y mire usted le había metido en su academia desde pequeño pero es que él no quería ser actor no, no se trata de que el niño o la niña sea actor o sea cantante se trata de que le pierdan miedo a la exposición pública porque bueno entre tabletas celulares computadoras es cada vez más cómodo quedarte detrás de una cámara detrás de una pantalla y cuando viene aislarte claro y cuando viene el enfrentamiento al al mundo real a la interacción personal persona a persona que el otro no solamente reacciona sino que reacciona inmediatamente y está a un tiro de distancia de ti en el sentido de que puedes interpelarte entran en un pánico absoluto y yo creo que es muy importante lo que ustedes están ofreciendo pero bueno lo que hace es que Ingrid llegó como a las once y media y todo el mundo preguntó por ti y yo aquí quedaba no, bueno yo no estoy para esto bueno, pero yo tampoco estoy para usar tacones un miércoles pero aquí estoy en cholas hoy por eso me cayó la lata bueno, lo viste a Just Dance porque ayer estuvo en tacones hasta las doce Just Dance estuvo hablando de no sé cuántas cosas y cuando vimos de que hace ejercicio y tal y esta chama estaba puesta en unos tacones pero insólitas unas botas además como azul rey neón una bota de cantante llanera pero llanera una bota de cantar usted me mintió y una cosa yo quedé loco llanera en los ochentas como una llanera psicodélica una llanera psicodélica fue así jazz llanera llanera psicodélica mira esto es perfecto para lo que acabamos de hablar mira para bailar mi coreografía de José Alejandro Delgado para bailar mi coreografía es el tema interpretado por José Delgado sonidos que te envolverán en un mundo de emociones voces que te mantienen con la mejor onda en un solo día onda la superestación 107.9 en Caracas 104.5 en Barquisimeto 91.5 en Puerto La Cruz 107.3 en Maracaibo 103.5 en Ciudad Bolívar La Guaira 105.5 90.3 en Acarigua onda la superestación 88.1 en Puerto Ordaz 96.3 en Maturino 103.9 en Guarenas 105.3 en Mérida 105.1 en Margarita déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo onda la superestación acesólogos 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora sí. Ahora sí, te vi. Oye, qué buena actriz eres. O sea, tú no estabas diciendo nada, pero tu cara era de, no, esta no ha logrado activar el sonido, algo está ocurriendo, algo está ocurriendo. Tu cara reveló 90 emociones distintas en los segundos de los que yo estaba hablando. ¿Cómo se nota tu experiencia en la pantalla, Carolina? ¿Cómo estás? Gracias. Bien, gracias. Vale, encantada de estar con ustedes este rato. Oye, me encanta. Además que estuviste un rato en Venezuela. Yo lamento no haberte podido ir a ver esperando al italiano, pero entiendo que te fue muy bien y bueno, queríamos por supuesto conversar contigo. Sí, vale, nos fue buenísimo. De verdad que fue un viaje relámpago, pero fue súper intenso y muy positivo y muy nutritivo también. Y tú tienes además la oportunidad de contrastar el público venezolano aquí al público venezolano afuera que te puedes ir encontrando en otras facetas. Y no sé si notaste algo en particular de hablar con el público, de encontrarte con el público venezolano en tierra venezolana, que no estoy diciendo que sean más o menos venezolanos que los que están afuera. Yo creo que lo que nos une a todos es que todos, uno, le estamos echando pichón y dos, estamos viviendo en circunstancias que no eran las circunstancias las que queríamos que íbamos a vivir, tanto los de afuera como los que estamos aquí. Con lo que es bien interesante para mí ese matiz del encuentro con el público venezolano aquí. Oye, pues fíjate que no, yo no veo distinción porque los venezolanos que yo me encuentro aquí a diario, bueno, muchos, porque yo no es que ando en la calle y paro multitudes, pero muchos que me reconocen, pues es gente que anda echándole pichón, ¿sabes? Y bueno, siempre está ese comentario en común de, bueno, en qué andas, qué haces, qué estás haciendo, bueno, aquí tú sabes, o sea, está como ese compartir de en qué anda uno y siempre con mucho afecto, ¿sabes? Y como con mucha familiaridad porque es como que si, bueno, aunque estemos en lugares distintos, de alguna manera todos estamos absolutamente conectados, pues. 100%, es la gente de uno, ahí hay una familiaridad, uno va por la calle y sientes que lo conoces, aunque no lo conozcas, ¿no? No, totalmente. Hablando de esta obra que hiciste, Esperando al Italiano, ¿cómo encontraste al público con respecto a la obra? No ya hablando de la vibra del público, sino ¿cuáles fueron los comentarios que tuviste en ese momento? Bueno, mira, nos recibimos comentarios maravillosos y la gente además nos esperó después de la función para compartir con nosotros y, bueno, uno escucha cosas tan bellas, porque esta obra, de alguna manera, yo creo que toca mucho esa nostalgia que vive mucha gente en Venezuela, porque la obra se sitúa en los años 80, en una Venezuela, pues, que es distinta, que ya no existe, pero que la gente la recuerda con mucha ignoranza, con mucho cariño, por muchas cosas, pues. Entonces, bueno, la obra tiene ese cóctel que además es muy atractivo entre el drama y la comedia y, bueno, de verdad que no hay palabras para expresar lo que uno siente cuando recibes todos esos comentarios tan bellos de parte de la gente, pues, además que llenamos las dos funciones y eso que hicimos muy poco tiempo de promoción y eso es una sala bastante grande. Este, y además desde que empezó la función, tú de alguna manera palpas la atmósfera del público, ¿sabes? Y cada público es como diferente, pero inmediatamente hubo como una comunión ahí, una conexión inmediata y comenzó ese viaje mágico que es del teatro, cuando entras en una historia o estás desarrollando una historia y el público se vuelve parte de esa historia y entonces hay una cosa en común que va de la mano, ¿no? Entonces eso es muy sabroso para el actor, cuando sientes que la gente se conecta con la historia. Claro, y además es una historia que en su momento era muy atrevida, es una historia, bueno, de dos mujeres que deciden, vamos a contratar a un tipo, para que... No, no, tres mujeres. Tres mujeres que dicen, vamos a contratar a un italiano que venga para acá y me explico, y bueno, para bailar pegado, pues. No, además es muy bien fundamentado, porque son mujeres que ya tienen una cierta edad, mujeres que han vivido sus vidas y que, bueno, están ya, digamos, en esa etapa de la madurez avanzada en donde ya no tienen ningún marido y entonces, bueno, una de ellas que es mucho más traviesa que las demás, más ocurrente y con una cabeza muy fantasiosa es la que propone, pues, la idea de alquilar un amante italiano para compartirlo entre las tres, pues, durante un mes. Claro, pero hoy en día que existe el concepto de Sugar Mommy, de la mujer que no tiene ningún empacho en Este muchacho me gusta y yo le voy a pagar los estudios y él va a andar para arriba y para abajo conmigo y que me levante el teléfono cuando lo llamo. Hoy en día eso se habla, se sabe que existe esa figura, pero en aquel momento en el que se escribe la obra y por primera vez se estrena, no. Entonces yo creo que eso también es muy simpático, el hecho de que el público ahora tiene una postura un poco más abierta con respecto a muchas cosas y entonces cuando miran hacia atrás, por un lado está la nostalgia, pero por otro lado está el ver, oye, la verdad es que nosotros en una época esto era una cosa atrevidísima y hoy en día, pues, mira, la mujer o el hombro que quiera. Bueno, pero yo creo que es un poco distinto, porque es distinto ser una mujer madura y que de repente tengas un affair con un tipo, un rato, un tipo, y no esa, yo, a mí eso de sugar daddy, mami daddy, no me gusta, eso conmigo no va. Ay, conmigo tampoco. No estoy para eso, para nada, porque para mí eso es otra cosa, eso para mí es falta de integridad, porque, ah, sí, yo le voy a pagar los estudios a un chamo, pero lo voy a tener sometido a que me tiene que complacer, o sea, eso para mí ya implica muchas cosas con las que yo no, o sea, respeto a quien lo haga, obviamente, hay a cada quien con su vida y lo que hace con ella, pero yo no comparto ese tipo de cosas, me parece terrible, porque eso es una manera de manipulación y chantaje, pues, me parece egoísmo, me parecen muchas cosas que yo no comparto. Claro, pero lo que te decía es que las generaciones de hoy en día no lo ven así, pues, yo a mí me ha tocado conversar con Chamos, que yo me quedo loco, porque yo digo, bueno, esto, esto yo, al igual que tú, yo lo veo como, bueno, una relación contractual, sí, tú eres libre de todo, pero me parece que te pueden estar medio explotando, ¿no? Es cada, cada quien sabe lo que se mete, yo, bueno, está bien. Bueno, hay una película, no sé si la viste. Bueno, porque se ha normalizado mucho. Sí, claro. Hay una relación en la conducta, que a mí me parece terrible, porque yo creo que ahí hay mucha prostitución, en realidad, ¿entiendes? Ese es el nombre, claro. A mí eso no me gusta, pues. Hay una película que se llama Good Luck to You, Leo Grande, no sé si la viste, Carolina, con, además, ay, Dios mío, olvidé el nombre de esta actriz increíble, inglesa, que la tienen que ver en Netflix, y es una trama muy parecida. Ella hizo... Ah, yo la vi, es una película donde una mujer contrata... Esa es la que tiene a Judy Dench, a Judy Dench. No, no, es la misma que hizo de Thatcher, es la misma actriz que hizo de Thatcher, ya se me fue. Mira cómo este programa es de tercera edad, edad avanzada. La niña esta. No, y la edad avanzada posparto. La que tenía el pelo rojo, porque además, ni siquiera decimos nada preciso. No, la que hizo, Meryl Streep es la que hizo, la Thatcher. No, pero la... Esta mujer hizo de la Thatcher. Emma Thompson. Gracias, Emma Thompson. Hay una miniserie donde ella también lo hizo, y Emma Thompson hace el personaje y entra en conflicto como tú me estás describiendo ahorita, ¿no? Tal cual. Entra en conflicto consigo misma, pero hay un momento en que dice, sabes que ya yo no quiero responder más a todo lo que yo respondía antes. Y yo creo que eso es una cosa también interesante, que a veces por rebeldía, por decir, ya yo me divorcié, ya yo renuncié a este trabajo, la gente se mete en cosas que no necesariamente se hubiera metido, ni siquiera sabe si las está probando muy bien, pero por aquella locura de me solté, me solté el moño, me solté, se meten en los problemas en que se meten. Ya no me debo a... Exactamente. Yo creo que es interesante por la etapa de vida, ¿no? O sea, lo que tocaba decir, entregarse a la locura. Entregarse a la locura. Exactamente. Mira, Carolina... Claro, es muy válido en el ser humano, lamentablemente, porque después vienen las consecuencias de los vidrios rotos y los ayayay, ¿no? Claro. Hay que pensársela bien. Carolina, bueno, obviamente estuviste por acá. ¿En qué andas ahora? ¿Qué planes y cómo pinta este 2024 para ti? Bueno, ya tenemos el primer trimestre casi listo, pero seguramente tienes allí el mood board preparado. Bueno, no, yo no sé mucho de hacer eso. Yo no soy muy amiga de la planificación ni nada de eso, porque yo prefiero que la vida me sorprenda. Me estoy preparando para hacer un casting por ahí, pero sinceramente yo nunca me hago muchas expectativas ni ilusiones, porque creo que es lo más saludable, pues. Aunque tú le pongas toda tu energía a la hora de hacerlo, obviamente, pero bueno, yo siempre digo que si me conviene, pues, que se ocurra. Y si no conviene, también es bueno, entonces, que ocurriera. Y también afecta el casting el hecho de que la persona vaya con demasiadas ganas de quedar con el papel. No sientes tú. A mí cuando me ha tocado ser jurado de casting, que me piden, mira, acompáñanos a hacer el casting de este papel, este papel, uno sabe cuando entra alguien que le está dando tanta importancia a lo que está haciendo, que uno no sabe si eso es lo que él va a hacer cuando él haga la película o haga la obra de teatro, uno. Y dos, uno siente que si uno le dice que sí o que no, de todas maneras estás cambiando la vida y nadie quiere cargar con esa responsabilidad. Sí, yo, o sea, a mí no me parece que es sano, o sea, creo que es bastante desgastante o que puede ser muy frustrante y con demasiadas ganas de que esto es para mí, esto es lo que quiero, lo tengo que lograr y tengo que ta, 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 porque si no se da, entonces sabes, viene el guayabo. Sí, la decepción, el golpe. Exacto. Emocional. Yo creo que hay que estar como que abierto a que, bueno, que si eso es para ti, pues será. Y si, como te dije, no es para ti, es porque no te convenía. O sea, si va a ser para ti, ni que te quites, dicen por ahí, y si no es para ti, ni que te pongas. Así que, bueno, sabemos que seguramente te llegará lo que va a ser para ti, Carolina. Gracias por darnos estos minutos, nos encanta verte, además, con esa sonrisota, ojalá que la gente que nos pueda ver en YouTube, pues, esté ahí conectada. Además tiene un set de una cama que se ve espectacular, de unos cojines. Ay, sí. Tiene como novedad. Está comodísima, Carolina. Porque estoy aquí justamente escribiendo. Ay, no, güey, yo también quiero escribir así. Sí, vamos a escribir como terapia. Ah, qué bien. Estás journaling. Muy bien. Lo que llaman ahí. Lo que te viene siendo el journaling. Lo que te llaman el journaling. Te mandamos un abrazo, Caro. Gracias. Un beso. Saludos desde Venezuela. Carolina Perpetu, actriz, bueno, creo que sí. Actriz animadora, presencia en los medios venezolanos. Y nosotros vamos con Bling Bling de Maluma.